Los enemigos están en la zona, vigilen el cielo, tu compañero se va a despliegar, bien hecho Sí, como que sí desapareció, ¿no? Creí que solo yo lo había visto Van a seguir viniendo, ¿eh? Hace para acá, hace para acá, no te vayas a la puerta Uy, yo estoy en la ventana, qué baboso Tirado, muerto Espérame, ahí viene Me voy a platear ¡No hombre, no! Me llegaron dos Y yo no traía placas